¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Buen día, arriba que llegó el momento de entrenar. Bienvenidos a Jim en Casa. Atiendan la invitada que les preparé para la mañana de hoy. Con todos ustedes, Nati Sosa Jovellano. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo amanecieron hoy? Rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo... Tengo la personalidad. Tengo la personalidad, lo tengo, lo tengo. Y hago lo que quiero. Bienvenidos a Jim en Casa. Ya le vas a decir, mira, hasta ahí no llego, chicos. Hasta acá vamos a hacer entrenamiento con un precalentamiento. Todo enseguida arrancamos. Y lo mejor es que podemos hacer al aire libre. Estamos en una terraza, estamos cumpliendo con los protocolos. Por eso podemos quitarnos el tapabocas, porque también para hacer ejercicios físicos es importante no tener tapabocas para poder respirar. Porque recuerden que vamos a hacer un poco de cardio con las cuerdas y otros ejercicios. ¿Estamos listas? Estoy lista. Nati, ¿qué vamos a trabajar hoy? ¿Cuerpo entero o alguna zona específica? Principalmente hoy nos vamos a enfocar en dos partes. Siempre llevamos una rutina medio completa, pero voy trabajando por partes musculares. Ahí empezamos. Vamos con la cuerda primero, si te parece. Dale. Hago yo 30. Después con el tiempo uno va metiéndole más. Pero una vez que arrancamos, le metemos con todo. ¿Sí? Estamos bien acá para la cuerda. Vamos. Uno. 12, 13, 14. 15. 20. 25. 30. Bien. Acá empoderadísima. Siempre sonriendo en el salto, por favor, Sophie. Aunque duela. Ándeme. 5. Ay, me cansé. 10. Qué bola. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Terminaste! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Qué gran! ¡Bien! Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Acá me parece que el alumno me cliquió superada a la maestra. Los brazos así. Atender siempre de mantener esto estirado. Y solo el codo sube. Uno. Dos. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y el estilo Popeye. ¡Bien! Arranca para que... Conmigo, ¿verdad? Sí, vamos. Ahí. Y... Nati, ¿cuántas veces por semana entrenás? Y tiene que ser todos los días, si es que hago variado. Pero cuando estoy con muchas cosas, para no fallutear, por lo menos hago dos veces a la semana. Es. En la parte libre, la idea es que entres acá. Ajá. Amarillo, costado. Al centro. Ah. Bien abajo. Perfecto. Centro. Bien abajo. Centro. ¿A qué? Bien abajo, casi me caigo. Centro. Híjole. ¡Guau! Ahí me va a ir para San Zomil. Y acá, si agarramos con las dos manos, arriba y llevamos atrás. El codo hay que mantener cerrado a la cabeza, no abrir. Y ahí te trabajamos muchísimo. Diez repeticiones. No llores por él. Ayúdala. ¿Quién te va a ayudar? A ver, bajamos. Uno. Uno. Subí. Híjole. Sentí que te trabaja esta zona. Sí. Sí. Eso. Diez veces. Sí. Diez veces. Bueno. Y ahí hacemos al estilo bicicleta. Levantás este y te bajas acá. ¿Cómo? Cuando bajás este, te bajas en otro lado. Sí. Al terminar los veinte, hacemos diez corpitos acá, chiquititos. Pero es que hacemos. Entonces veinte y después diez. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Nueve. ¡Vamos! Veinte. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahí respiramos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Porque es muy importante hacerlo de corrido. Porque ya entró en calor en tu cuerpo. Yo me quiero quedar acá. ¿Me recibís para entrenar una próxima? Obvio, obvio. Pero con bikini, yo cuando llegue el sol me da. Ay, bueno. Con progreso aceptado. Acá venimos entre las dos con bikini y empezamos a hacer otra. Bueno, muchas gracias, Nati, por sumarte a nuestra cápsula de Jim en casa. Espero que entrenen y que compartan con nosotras su vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Vive la vida. Que nada te detenga. Vive la vida.